Gracias por ver el video. Me interesa mucho. Esto es del Solar de la Raza de Galvez. Y yo pensaba que esta frase tiene tres lecturas, digamos, ¿no? Tres lecturas posibles que de alguna manera me parece que tenían un interés. Bueno, primero, Galvez está diciendo todo libro sobre España escrito por un argentino será un libro argentino. Yo la primera cuestión que diría es, bueno, sí, también todo libro sobre cocina tailandesa escrito por un argentino será un libro argentino. Y en última instancia me parece que esa primera lectura podría querer, nos puede abrir el interrogante o abrir la discusión acerca de estas cuestiones de identidad que tanto se están hablando en la cuestión de que tanto se están hablando en estos tiempos acerca de cuál sería la potencial argentinidad de algo si es que esto existiera, digamos. O sea, si existiera algo como eso, ¿dónde reside? En la nacionalidad o su autor o en la... o sea, hay algo como eso y ese algo, ¿cómo es y dónde reside? Esa era la primera lectura. La segunda lectura es la que hace Galvez, o sea, digamos, la original, la que pensó su autor, que es que, bueno, en realidad él lo plantea en los términos de decir, bueno, hablar de España, que un argentino hable de España es como hablar de Argentina porque España y Argentina son la misma cosa, una nación, una raza, una... ¿cómo era? María... una raza, una lengua, un... sí, sí, está inscripto en ese contexto, digamos, ¿no? Y la tercera lectura, que es la que de alguna manera voy a proponer yo, es que como no podía ser de otra manera, en realidad todo el libro de España escrito por un argentino será un libro argentino porque en realidad están hablando de Argentina en todo momento. Esa es la realidad, o sea, no están hablando de España, sino que están hablando de Argentina bajo la justificación de que están hablando de España. Esas son básicamente las tres lecturas que yo planteaba sobre este tema. Yo voy a hablar particularmente sobre una generación que lo quiero plantear justamente en términos de generación, son los hispanistas argentinos de las primeras décadas del siglo XX que tienen una profunda coherencia generacional, digamos, bromeando en torno a esta cuestión, decía que podrían haber sido todos compañeros de escuela, directamente porque nacieron en las fechas que van a ver ustedes abajo en todos estos casos, es el nacimiento y la muerte, y la que está entre paréntesis es la publicación de la obra. O sea, bueno, Galvez, que es el autor del solar de la raza, es 1862-1962, y el libro sale en el 29, un año bastante singular en varios sentidos que pasaron, hoy se habló del 29, yo también, y se han hablado varias cuestiones en torno a eso. Rojas es también del 82 y muere en el 57, y el libro, como planteó Verónica, se publica en el 38, pero en realidad relata una serie de viajes hechos en 1908, el retablo español de Rojas. Cap de Vila era un poquitito más joven, es del 89 y muere en el 67, y el libro, Tierras nobles, viajes por España y Portugal, es del 25. O sea, que fíjense que en todos los casos estamos hablando de gente que nace en la década del 80, del siglo XIX, muere en la década del 60, del siglo XX, y su obra más significativa está en torno al año 30, unos años antes y unos años después, ¿no? ¿No? ¿Juntiste algún país poeta indesmayable? Indesmayable, sí, pero murió al final. ¿Qué se dice? Quedó. Y específicamente en nuestra facultad, y que también en esta facultad hay uno de ellos, arquitecto Noel también, 88-63, y el libro es del año 29. Acá quiero hacer una mención, porque digamos, hasta antes hay otro tema que tienen en común todos, y que en Noel y en el que sigue después se empieza a diluir o empieza a tener una faceta particular, y es que todos, claramente los tres anteriores, y de alguna manera algún rasgo en común existe en los dos últimos, son personajes periféricos de la oligarquía, digamos. En Galvez, Rojas y Capdevila son personajes, digamos, de las aristocracias provinciales, digamos, o sea, gente de clase alta provinciana, criollos antiguos, descendientes de gobernadores, de delegados al Congreso de Tucumán, digamos, pero en última instancia no representantes de la gran sociedad argentina, digamos, de la alta sociedad argentina, no personajes centrales en el marco de la alta sociedad argentina. Noel tiene un matiz particular en eso, no es lo mismo, Noel es una persona mucho más del núcleo de la oligarquía argentina de entonces, pero aún así tiene una particularidad, Noel era un inmigrante mucho más reciente, o sea, su abuelo era el inmigrante, o sea, que no era un antiguo patricio, el abuelo de él, los Noel eran vascos, carlistas, como muchos vascos, y el abuelo se vino a raíz de las guerras carlistas, o sea, que era gente de la segunda mitad del siglo XIX, que ya llegaron incluso en el periodo de la Organización Nacional, no eran de las antiguas familias de la Revolución de Mayo, primer tema. Y segundo tema, era una gente, obviamente, de una muy buena posición económica, pero que también, a diferencia de eso, y también por ser vascos, y también por ser más modernos, su dinero provenía de la industria y no del campo. O sea, los Noel, más allá de que tuvieran campos, son los que tenían una fábrica de dulces, en última instancia. O sea, que de alguna manera también no respondía perfectamente al patrón de las élites de su momento. Y detrás de todos ellos está flotando, que yo lo menciono acá porque está flotando detrás de todos ellos, aunque no escribió un libro de viajes, Enrique Larreta, que también tiene una serie, bueno, primero, claramente se da exactamente lo mismo, es una persona de la misma generación, en 1875-1961. Su obra es anterior, digamos, y eso es una de las cuestiones que hace que lo ponga flotando como entre todos los demás, porque de alguna manera su obra es la que inspiró o motivó a todos los demás. O sea, todos ellos habían leído de la gloria de Don Ramiro. Y Larreta también, de alguna manera, obviamente, deliberadamente los puse en ese orden porque la situación se va diluyendo. Larreta era, digamos, una persona que había hecho lo que en España tiene un nombre mucho mejor puesto que aquí, que no se usa, que era una persona que había dado un braguetazo, como se dice en España. Porque, ¿cómo? Como botinera. Como botinera, pero la paredes, exactamente. Era el, Larreta era un personaje de una familia uruguaya que claramente no había dado ilustres representantes o muy significativos representantes antes de su persona, que se casa con la hija del hombre más rico de la Argentina. O sea, hasta ahí hay la cuestión, digamos, o sea, que no hay... Entonces, su fama, su dinero, su poder y todo lo demás, en realidad le vienen a partir del matrimonio. O sea, que digo, bueno, naturalmente, él sí que estaba en el círculo más estrecho, y más reducido de esa aristocracia, digo, aristocracia, entre comillas, en todo sentido, más allá de, por lo inapropiado del término, me acuerdo que una vez uno de estos amigos españoles me dijo, claro, es cierto que a ustedes le dicen aristocracia a los que tienen plata. Porque ellos acostumbrados, ellos le llaman aristocracia a los que tienen título, digamos, que también es otra cuestión. Y bueno, esa posición la había adquirido por matrimonio. Y todo en la vida de la reta, de alguna manera, arranca a partir de esa situación. O sea, porque él viaja a España en su viaje de bodas, obviamente pagado por sus suegros. La casa que se hace estilo español se la regala a la suegra. Digamos, o sea, el campo de Tandil también era de la familia política. O sea, que, digamos, toda la situación arranca, toda la reta hispanista arranca con plata de los Sanchorena. Esa es la realidad. Y digo, bueno, como que está flotando detrás de este personaje, está flotando detrás de todos los demás, porque fue el más importante, porque fue el primero. Y digo, paradójicamente está flotando, porque fue el único que no escribió un relato de viaje. Se le escribió un libro acabadamente de ficción, a raíz de esa cuestión, que fue La Gloria de Don Ramiro. Yo acá voy a plantear, lo voy a plantear, a partir de acá no hay más imágenes, así que disculpen, se vuelve por ahí un poco aburrido, pero en realidad yo hablo de libros que hablan de cosas, entonces generalmente muestro el texto más que las imágenes. Yo lo voy a ir planteando por autores, y en cada uno de los autores estoy planteando una serie de ejes como para verlo. El primero es el de los límites de la mirada, que es justamente lo que hablábamos antes, que ya ha aparecido varias veces, pero que en el tema de hoy, y bueno, recién rebrotó con estos comentarios sobre lo de Mariana. O sea, en todos los casos se da esta situación, en todos los casos que vamos a ver, se da esta situación de que estos viajeros, como no puede ser de otra manera, ya saben lo que van a ver cuando lo van a ver. Y ese ir a ver está, condiciona de manera determinante qué es lo que van a ver. Bueno, creo que estas citas, la primera impresión que nos produce una cosa suele ser la más honda y verdadera, y todos los análisis y observaciones posteriores no hacen sino afirmarlo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando no la afirman, no se cuenta. Y nada más, directamente. O sea, que lo que vale es esa primera impresión. Y después de esta otra imagen que yo pongo ahí, que es el recuerdo mientras tanto iba creando, digamos. O sea, que él reconoce claramente que su obra como una creación, y esa creación construida a partir de un recuerdo. Con lo cual, en términos estrictos, no es exclusivamente el recuerdo del viaje en sí, sino la propia imagen previa de España que plantean. ¿Y cuál es la imagen previa de España? Eso que yo estoy poniendo a España como solución. O sea, toda esta gente planteaba, básicamente en España, la posibilidad de encontrar una solución a un determinado problema. O sea, en la ruin, a un problema argentino. O sea, hay un problema argentino y España es la solución. Eso es lo que todos de una u otra manera están diciendo. ¿Cuál es el problema argentino? A nuestra riqueza ascendente le faltan bienes. O sea, nosotros estamos, nos estamos enriqueciendo, estamos creciendo, pero algo nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? Eso que nos falta lo vamos a poder encontrar allá. Hay que decirlo, muchos de estos personajes han sido y son valorados después por ese nacionalismo, pero la realidad es que eran personajes profundamente reaccionarios. Yo entiendo que mucha intelectualidad prefiere tenerle cariño a estas personas y no a los que directamente ponían a París como su único modelo. Pero en última instancia están planteando cuestiones, incluso hasta, pensemos el contexto, personas de aristocracias provinciales escribiendo en la década del 30. Están planteando incluso hasta cuestiones antidemocráticas, ¿no? O sea, o decencia no profundamente democrática. La democracia y el progreso son niveladores, no toleran ninguna desigualdad. Dice, bueno, cuando eso llega a Toledo, Toledo se va a arruinar. O sea, ergo, a donde llegó lo arruinó. No, digamos, el mensaje. Y después, ¿qué es lo que pasa? Está hablando particularmente de cómo ser la estética mesocrática. ¿Qué es la estética mesocrática? La que tiende a nivelar, la que tiende, o sea, en última instancia es un eufemismo para decir estética de masas. Eso lo estaban viendo desde una perspectiva profundamente negativa. Esa es la realidad. Lo percibían como una cuestión profundamente negativa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ahí lo ven en el primero. Las cosas, ahora las cosas han cambiado. Dice, antes, a partir de la independencia, todo el mundo tenía grandes problemas por España. Dice, hoy en día ya la gente empieza a tener cierto cariño. Y dice, hay problemas todavía con los normalistas, los patrioteros, los anticlericales y los hijos de italianos. Esos son los sectores que todavía se resisten a apreciar España. Yo lo digo, y perdón, es bueno que lo, me parece que es bueno que lo mencione, yo tengo una cuestión bastante particular con esta, con esta idea, con estas ideas y con este grupo, porque, nada, por una cuestión autobiográfica, disculpe que no lo mencione, pero yo, a mí me crió mi abuelo, y mi abuelo era un joven amigo de todos estos personajes. Esa es la realidad. Con lo cual yo estas cosas, de alguna manera, las viví, más o menos, era una persona vinculada, mucho menor, mi abuelo era de principios del siglo XX, pero era una persona que estaba vinculada a estos círculos, y era un nacionalista que estaba vinculado a estas cuestiones, con lo cual muchos de estos temas, incluso muchos de los libros eran de mi abuelo. Y está ligado a esa situación. Y claramente, yo lo menciono siempre, digo, como cuestión de creación, en mi casa, bueno, anticlerical no era ni siquiera considerable la posibilidad, pero italiano era un despectivo. O sea, italiano era una cuestión denigrante. Si era una persona, y bueno, alguien hacía una metida de pata, y decía, bueno, es italiano. O sea, ¿qué otra cosa podías esperar? No, 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 no sé, digo, yo no lo defiendo, yo lo estoy criticando. Yo no lo suscribo, pero digo, bueno, es así, es el reflejo. En las colonias de Santa Fe, porque son del origen suizo, dicen, y el gringo no es gente. El gringo es un italiano. El gringo es un italiano. El gringo es un suizo. Sí, sí, no, hay una cuestión, a mí una de las cosas más interesantes que me parece de esta propuesta, una de las cosas que me parece más interesante de este tema es la vigencia soterrada de estas ideas, digamos. O sea, como muchas de estas cosas que a uno le parecen una barbaridad y le parecen algo como aberrante, de alguna manera, digo, mi abuelo creía 100% en eso. Y yo me crié ahí. O sea, no es una cosa del siglo pasado. Y está lleno de gente que cree en cosas parecidas a eso. Enmascarado en cuestiones más sutiles, digamos, hoy en día en vez de ser los italianos son los cabecita negro. O sea, habrá otra cuestión, pero el problema no es tan distinto en esa cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente, como ya había planteado un poco Verónica en lo que usó, esta gente tenía el problema de la inmigración y había el problema de la inmigración, digamos, ¿cuál es el problema de la inmigración? Que los inmigrantes estaban creciendo económicamente y los estaban sacando a ellos de sus lugares de privilegio, sobre todo a ellos que eran los que estaban en la periferia de los lugares privilegiados. Entonces, tienen esta cuestión de resistencia, digamos, no han logrado... Nosotros somos eternamente españoles, digo, nosotros, nosotros ellos, digamos, no todo, no el 90% de la población que en ese momento era inmigrante, sino ellos, pero puesto como nosotros, somos y seremos eternamente, no han logrado ni lograrán, o sea, hay como una especie de resistencia, abiertamente esa situación, y ¿cuál es la resistencia? Que el inmigrante era un ser inferior, que no traía otro propósito sin enriquecerse, y claro, era un tipo materialista, que no tenía valores espirituales, ni esencialmente tenía los valores que se autoadjudicaba el criollo. O sea, en definitiva, no es más que una lucha entre criollos e inmigrantes por el papel que están perdiendo los criollos en esa situación. No traía, y dice, y lo contagió a la Argentina. Ese propósito mercantilista, no, de ausente de cuestiones espirituales, se lo contagiaron de alguna manera a los argentinos. La influencia española es necesaria para nosotros, pues, lejos de descaracterizarnos como ciertas influencias exóticas, que no menciono, pero que ya sabemos por el primer párrafo cuáles son, nos ayuda a firmar nuestra índole americana y argentina. Y particularmente una cuestión que, en lo que mostró Jimena hoy a la mañana hasta el principio, en ese momento está el problema de Estados Unidos, el gran invento ese que se había hecho de que Buenos Aires y Nueva York eran los dos polos de América y que en realidad estábamos destinados a la misma cosa que 40 años antes los Estados Unidos nos habían pasado por encima y habían tenido un desarrollo que no tenía parámetro de comparación con el que tenemos nosotros, fundamentalmente en términos industriales, pero, digamos, mucha gente adentro y algunos afuera, como Le Corbusier, que venía a dorarles la píldora a los de acá para conseguir guita, estaban fomentando esa idea de estamos nosotros y están los Estados Unidos y nosotros tenemos que progresar por un camino, ellos ya se fueron al diablo. ¿Y por qué se fueron al diablo? Porque no son católicos, porque no son españoles y porque no respetan las tradiciones y son gente que se ha entregado al vil metal y a la vil industria. Entonces siempre lo negativo es la energía bárbara y automática que hierve sin cesar en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Vos aceptaste? No lo metas. Rojas. Yo podría haber puesto cada uno de los temas en los tres o cada uno de los autores en los tres temas. Me dio, no sé, me pareció que daba lo mismo y opté por hablar de los autores. Rojas. Describo las formas en un escorzo espiritual y veo en ellas símbolos de la España histórica. Mi viaje así parece un regreso imaginario y el sentido con el que hoy veo lo español es el mismo de entonces porque es el que hasta ya me llevó. O sea, que hay algo que él ya tenía antes y que eso es lo que lo llevó. Ese escrito es un regreso imaginario que se escribe en el marco de un escorzo espiritual. O sea, de una visión que no es, o sea, no es una fotografía. No sé cómo traducirlo en términos geométricos como un escorzo espiritual, pero digamos es una construcción ideológica. Digamos, no pretende asumirse como una representación realista de esa cuestión. Entonces, ¿cuál es el problema? Buenos Aires tiene pocas reliquias. De hecho, de paso, las habían destruido ellos mismos. Ya lo hablaron, lo mostró Rodolfo hoy a la mañana. Que no tenemos una conciencia histórica densa y profunda y la tradición es para nosotros una abstracción pobre en formas que se confunde con el paisaje virgen. Quiero captar en las ciudades peninsulares su carácter, la fusión de influencias heterogéneas en cada uno de esos crisoles y ahí vuelve entonces el problema. ¿Qué es lo que a él le gusta? Bueno, que en España fue un montón de gente de distintas culturas. Fueron los cartagineses, los romanos, los árabes, los judíos, estos, los otros. Y de todo eso se llegó a hacer una cosa que es España. Y nosotros, de toda esta gente que nos está viniendo de todas partes del mundo, que dicho sea de paso, aparte son terriblemente pobres, tenemos que tratar de hacer algo algo unificado y eso es la cuestión de la lección que aporta España. ¿Cuál es el problema entonces? Purgarse del frívolo antiespañolismo y la pedantería cosmopolita que nos infiltró el siglo XIX. Y ahí en esa cuestión hay una esperanza a la Argentina y una lección para los venidos de afuera que aspiran a mantener su forma de origen. Pobres ilusos, digamos. Una lección para los venidos de afuera que no quieren, en última instancia, traducido a la cuestión, que no quieren aceptar nuestras reglas. Que no quieren aceptar que somos nosotros los que ponemos las reglas. Ahí yo pongo la cuestión de la cita siguiente que me parece muy interesante porque muestra la desubicación de estos señores en el sentido de que, claro, ellos estaban enormemente interesados por España y España no estaba ni remotamente interesada en América. Entonces dice, claro, yo no entendía, me desazonaba la poca información de mis amigos sobre América y a ellos les desazonaba el modo de interpretar a España. O sea, que en términos estrictos ni los españoles entendían esa lectura de que España es una pata más del mundo iberoamericano que ellos querían proponer y que somos todos lo mismo y que somos una sola cosa. Y aparte, a él le entristecía que no supieran nada sobre América y que no les interesaba porque los españoles, entre otras cosas, estaban mirando a Europa, estaban mirando para otro lado, no tenían esa... Y el elogio a Ganivet, que es, bueno, escritor de su momento, que es el anunciador de ese despertamiento que busca en lo telúrico la clave de lo psicológico y en lo psicológico la clave de lo histórico. Y ahí está la construcción que ellos están planteando. Si se fijan ese concepto de que lo telúrico es la clave de lo psicológico y lo psicológico es la clave de lo histórico, ahí yo digo... De ahí al regionalismo crítico no hay tanto... De Kenneth Frampton, hay un par de pasitos, pero no tanto más. El problema, ¿cuál es? Que la extranjerización de las clases aristocráticas, o sea, esta gente estaba denunciando sus propios congéneres aristócratas en sus costumbres e intereses como los Sancho Arena que era absolutamente afrancesado o cualquiera de los otros, de las clases intelectuales en sus conceptos pedantes y de las clases obreras en sus doctrinas materialistas e internacionales, porque aparte estaba el problema de los comunistas y de los anarquistas antes, digamos. O sea, que ellos veían una especie de internacionalización y de conexión de Argentina en una red internacional en todas las clases sociales y eso... Ahí veían el problema de esta cuestión. Y entonces, ahí está el tema de la rectificación. O sea, lo que ellos están diciendo es que hay que arreglar. Eso está mal y tenemos que volver al recto sendero, digamos. Y cuál es el error Facundo y Bases. O sea, para Rojas cuál es el error Facundo y Bases. O sea, de vuelta el frívolo antiespañolismo del siglo XIX y los conceptos pedantes de las clases intelectuales. O sea, es Bases, Salverde y Miral a los Estados Unidos y Facundo, Sarmiento y Francia, ¿no? Y en Rojas termina el libro. De hecho, esas son las últimas palabras. España es el problema y España es la solución. Cap de Vila en cuanto al primer aspecto quise mencionar una cuestión que en todos está pero en este está incluso de manera explícita. Todos se citan a todos. Dice él yo no podía no ir al solar de la raza como dice Galvez y acá esta es la tierra de Don Ramiro. O sea, todos eran amigos de todos. Se conocían entre ellos y se estaban citando permanentemente. O sea, que se hacían referencias cruzadas. Es un libro devotamente escrito desde España y las ciudades aparecen como espejismos. O sea, las ciudades que habíamos de conocer se nos pintaban en sus vistos espejismos. O sea, hay esta cuestión de una imagen previa que está construida desde o sea, justamente con anterioridad del viaje o con independencia del viaje. La cita siguiente es bastante más compleja pero me parece interesante en sí. Acudimos a una vieja cita o sea, como si hubiera un viejo llamado a una venimos para una secreta recomposición de nuestro ser. Tal vez hemos venido a España para esto. Tal vez se viaja para esto para recomponerse. Que me parece que es una de hecho esto también se ha planteado en bastantes casos esta idea recién estábamos hablando de cosas parecidas a esa cuestión o sea, como que el viaje esto me parece muy afín a lo que decía Mariano recién con respecto a este señor o sea, este señor había cambiado antes y el tema no es que cambió el Berrusia cambió cuando se hizo peronista cuando dejó de ser comunista y se hizo peronista y esto es esa idea de que el viaje es una forma de recomponerse. España como solución ¿por qué? porque esas ciudades que aparecían en una broma al tiempo esa cuestión ¿de dónde venían? ¿del futuro o del pasado? Sangre española de apartados abuelos porque ellos tienen abuelos españoles y apartados o sea, de hace tiempo digamos, no son abuelos como el de Noel digamos, son hace mucho tiempo que están en este territorio sería rebullida de viejos deseos que soltaba entonces en mi álbum de encantamiento y adivinaciones y ahí hay una cuestión bueno esta es una cuestión de si es la misma gente son las mismas cosas son los mismos nombres no reconoce no es exactamente lo mismo pero cuando vamos a la siguiente hace una cuestión que tiene que ver con lo que decía Rodolfo hoy a la mañana acerca de del flaner digamos no se camina por la calle de Alcalá con tan vemente prisa como por la avenida de Mayo sin duda o sea España Argentina de alguna manera está representando la modernidad y España no pero estoy seguro de que se anda en la misma dirección o sea España de alguna manera es idealizado como si fuera un pasado de la Argentina que la Argentina en su modernidad ha abandonado y al cual debiera volver la última frase de la placa anterior igual que la de Rojas si totalmente el problema y la solución claramente si y ahí está esa frase del problema me parece bastante interesante que distinta la aldea argentina o sea que es lo que tiene distinto las calles rectas las casitas recién pintadas las cosas son nuevas la plaza con árboles el sembrado próximo la huerta vecina y sobre todo sus tiendas a cuyas puertas llaman percales multicolores o sea lo distinto en Argentina es la modernidad y la modernidad está a través de los productos industriales los productos industriales son los percales multicolores o sea el género de las clases bajas digamos en última instancia ese es el tema que están teniendo cabida las clases populares a través de una de la industrialización ese es el problema pero en cambio dice aquí se respira aire del solar de los antepasados aquí consigue uno hallarse a sí mismo hace 10 siglos o sea claro ellos se pueden hallar a sí mismo hace 10 siglos porque auto asumen que hace 10 siglos tenían un antepasado después todos tienen ese tema del no pasarán yo siempre digo que cada vez que alguien dice que como pasó en la guerra civil no pasarán es porque ya pasaron digamos porque ya no queda más remedio pero todos dijeron de alguna manera esto no nos va a cambiar y el problema es que justamente lo estaban diciendo porque ya los había cambiado esa es la realidad se estaban resistiendo porque ya los había cambiado y entonces por eso decían no nos puede modificar no nos va a cambiar o sea ya cambió por eso te estás quejando esa es la realidad y todo está hecho para que nos entendamos para que nos entendamos por iguales como el agua se mezcla con el agua ¿cuál es el agua que se mezcla con el agua? los españoles con los criollos los españoles nativos de la península con los criollos los inmigrantes no entran dentro de esa cuestión y de vuelta la patada de los Estados Unidos digamos aeroplanos ferrocarriles todo eso serán hallados dentro de siglos reducidos a derrumbe digamos los inmigrantes españoles vos sabés que no los mencionan sí naturalmente no no los mencionan es una cosa interesante yo lo planteé pero Rojas tiene una frase que dice bueno claro nosotros tenemos varias referencias dice una la de España la tierra de nuestros antepasados otra la de Inglaterra el país que ha tomado las riendas de nuestra economía SIC otra la de Francia nuestro modelo estético y social otra la de Italia nuestro modelo artístico y el país que nos ha dado los inmigrantes o sea que ellos asumen que los inmigrantes son italianos los inmigrantes españoles no los están mirando españoles son los criollos y los inmigrantes son los otros en última instancia el inmigrante español está naturalmente pero no 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 forma me imagino que el inmigrante español les plantea un problema o sea no es un problemita chiquito no no es un problemita chiquito es un problema grande pero digo les plantea un problema porque no lo pueden considerar extranjero pero tampoco les sirve como para asimilarlo como propio entonces ellos fabrican la españolidad de ese inmigrante si quiero decir que cuando el tipo llega se considera vos hablas del pueblo yo puedo hablar del mío que era portero de esas mansiones entonces se consideran integrando algo que vos decís pero integran esto son los porteros de esto y y se fabrica ese nacionalismo ahí ahí en ese fin del siglo XIX los gallegos que se bajan del barco son gallegos ahora están gallegos pero es la elite gallega la que está haciendo el nacionalismo gallego el himno gallego y los gallegos que vienen no saben el himno gallego pero más gallegos que los gallegos que bajan del barco no hay si hay una situación ahí donde vos más tiene que ver con un estrato social y que vos asumas una construcción de una manera y la consideres siempre estuvo allí siempre formé parte de esto no no siempre formaste parte de eso si incluso hay una mención también ahora que dijiste tanto el caso hay alguna mención ahora no me acuerdo en cuál o Galvez o Rojas Oscar de Vila hay alguna mención al tema de los inmigrantes gallegos que caen en la misma lacra digamos pero gallegos o sea no hay una diferenciación que también tiene que ver con la cuestión el gallego no representaba el espíritu de la raza el gallego no representaba el espíritu de la raza había que ser castellano y Andalucía fue conquistada por Castilla o sea que en última instancia pero sí definitivamente Noel que es bastante drástico dice bueno reacción reacción de indianismo nuestro o por mejor decir de criollismo auténtico o sea es una reacción y es criollismo auténtico peregrinaremos de vuelta al santuario venerado o sea que nos habíamos ido restituiremos o sea que también se perdió restituiremos en los presentes días la clara visión y de vuelta si bien nuestra república no obedece en manera integral a la cultura hispanoamericana contados años de cosmopolitismo no pueden en manera alguna ya habían podido destruir los gérmenes de aquella civilización madre estas nuevas y felices inmigraciones vienen lógicamente a superponer su importante influencia su importante influencia en el sentido indestructible o sea claro vienen a sumo analguito pero el sentido es indestructible digamos esa es la cuestión vienen está bien superponen pero hay un sentido indestructible y no van a cambiar la situación ¿qué situación? la de las aspiraciones cuyo árbol genealógico procede del más rancio y preclaro linaje ergo ellos ¿por qué? porque los inmigrantes sobran con la indolencia propia de quien no participa de la pujanza real de los sentimientos y los criollos tienen una rara elegancia no todos accesible pero en este caso individual harto legítimo esa es la situación o sea básicamente todo tiene que ver con este tema yo termino con esta frase que es una de las más ridículas de las más graciosas y de las más ridículas que es de Cronfus porque digamos ese era el problema que tenían las familias de antigua cultura van a defender siempre su suelo contra la invasión de formas arquitectónicas mal elegidas y aplicadas fuera de lugar no van a negar las ideas y condiciones de la vida moderna pero tampoco van a abandonar lo que caracteriza y adornaba la vida de sus antepasados y eso lo dice Cronfus que era inmigrante él o sea que inmigrante él y claramente por su apellido no inmigrante español o sea que Cronfus estaba defendiendo las familias de antigua cultura de otro país en una situación pero ahí está el tema lo dice Cronfus para justificar una de estas casitas serranas como la de Dur pero no importa decir bueno no la gente los que hemos estado desde siempre acá somos descendientes españoles y los que hemos estado dice Juan Cronfus no importa pero somos españoles y vamos a defender las cosas de los españoles termino con que Noel aparte arquitecto y aparte en el en el marco del movimiento moderno como bien decía Jimena hoy en el 29 Noel coincide la publicación del libro de Noel con la inauguración del pabellón alemán de Mies van der Rohe y con la avenida de Le Corbus con la inauguración de la Ville Savoie dicho sea de paso y con la venida de Le Corbusier a Sudamérica Noel aparte ya que está de paso le encuentra también la beta pro arquitectura moderna y dice bueno al fin y al cabo la arquitectura el blanco andalucismo de alguna manera es acorde al sentido simplista de la moderna sensibilidad como bien diría Mariano lo que sirve para un barrido sirve para un fregado también sirve para todo de paso y si le gustan las cosas modernas esto bueno es blanco y sencillito no sé qué ese es el o sea también sirve para eso así que bueno nada más hasta aquí hasta aquí llegamos aplausos Gracias.